Bueno, voy a hacer una zamba que se llama Cuando me vaya del Chango Rodríguez, letra y música Para los que me conocen saben que me gusta mucho la zamba media picantona y nada, voy a ver como sale ¿Está? Va Mañana cuando me vaya Estoy bailando las penas Y las guitarras me lloren con cuatro velas de arena Y las guitarras me lloren con cuatro velas de arena Al viento se ve un pañuelo que va secando tu llanto Me iré perdiendo la loma, la paloma volando Me iré perdiendo la loma como paloma volando Subo, subo piedra y yo, yo, que será mi caballo Me voy un recuerdo tuyo, me llevo cuando me vaya Me voy un recuerdo tuyo, me llevo cuando me vaya Segundo Sentiré el grito del lachero Que viene parando el monte No ser más tu guitarrero Para cantarte en las noches No ser más tu guitarrero Para cantarte en las noches Nadie le dije a mi pago Como si pronto volviera Me voy un recuerdo tuyo, me llevo cuando me vaya Me voy un recuerdo tuyo, me llevo cuando me vaya Me voy un recuerdo tuyo, me llevo cuando me vaya Me voy un recuerdo tuyo, me llevo cuando me vaya Me voy un recuerdo tuyo, me llevo cuando me vaya